¡Hola! Yo soy Karen y hoy les voy a mostrar cómo yo lavo mis brochas. Recuerden que es súper importante que las laven mínimo una vez a la semana, porque aunque no las usen tanto, si están a la intemperie, el sky polvo y cosas que definitivamente no quieren que terminen en sus caras. Para serles honesta, yo luego sí dejo pasar más de una semana o así, pero no debería de pasar eso. ¿Ubiquen que hay unas madrecitas que se usan para limpiar las brochas? Pues yo no tengo una porque soy pobre, así que antes de empezar les voy a enseñar cómo hacer una súper casera. Lo primero que van a necesitar es un plato de plástico y procuren que no sea como de unicel o de cartón, porque como va a estar debajo del agua, el cartón se va a deshacer y el unicel lo puede traspasar el silicón. Lo siguiente es una pistola de silicón caliente. Yo digo que es mejor una pistola de silicón caliente porque el silicón frío se tarda mucho más tiempo en secar y literalmente eso se tarda nada y es como más fácil. Y por último, barritas de silicón porque pues si no, no va a salir nada de la pistola de silicón. Ahora solo tienen que tomar el silicón con cuidado, obviamente sin quemarse, y hacer figuritas en el plato. Pueden hacer líneas, circulitos, puntitos, rayitas, zigzag, lo que se les vaya ocurriendo. Y esto es para crear relieve en el plato porque ahí es donde se van a tallar las brochitas. Y les tiene que quedar algo más o menos así. Ya para empezar a lavar las brochas, hago esta mezcla que literal es jabón lavatrastes y le pongo una gotita de aceite de oliva extra virgen, pero solo una gotita porque no quiero que mis brochas queden aceitosas. Y es para ayudar a lavar las brochas que utilizo para productos en crema o líquidos. Tomo la brocha y la pongo debajo del chorro de agua para mojarla súper bien y siempre trato de no mojarla tanto del mango, sino solo concentrar el agua en los pelitos. Meto la brocha en el jabón pero pip, solo un poquito porque con eso es más que suficiente. Y ahora sí tomo la plantilla que hicimos y empezó a tallar la brochita. Y normalmente siempre hago esto como en movimientos circulares porque siento que, no sé, o sea como que se le sale más fácil el maquillaje. Después enjuago súper bien la plantilla y después repito el proceso de hacer circulitos, pero esta vez dejando correr el agua por la plantilla para enjuagar la brocha y lo hago hasta que vea que el agua ya sale clarita otra vez. Ya que está bien limpia, le exprimo el exceso de agua y aquí parece que la estoy haciendo súper fuerte pero les prometo que no, solo aprieto tantito los pelitos con amor y después la comprimo con mis manitas para que mantenga su forma cuando se esté secando. Y si no quieren hacer la plantilla porque les da hueva o por lo que sea, pueden hacerlo también con sus manos y es exactamente el mismo proceso, solamente que en vez de tallarlo en la plantilla tienen que tallar la brocha en la palma de su mano. Yo en lo personal sí prefiero la plantilla porque si no cuando termino de lavar todas mis brochas como que ya no siento la palma de mi mano de estar tallando las brochas ahí, pero ya es como ustedes prefieran. Para ponerlas a secar busco una superficie plana y encima pongo servituallas casi siempre pero pueden ser servilletas o una toallita que nada más se utilicen para eso por en caso de que se llegue a manchar y empiezo a poner las brochitas acostadas encima de las servituallas. Es importante que si tienen uno de estos instrumentos para secar las brochas siempre las coloquen hacia abajo y nunca hacia arriba porque si las dejan hacia arriba el agua va a bajar por el mango y pueda ser que los pelitos se empiecen a soltar o que los pelitos se suelten del mango y después salgan como que volver a pegarla. Y ya solo hay que esperar a que se sequen para volverlas a acomodar y volverlas a utilizar. Y eso fue todo por hoy, espero que les haya gustado mucho. Si fue así no olviden regalarme un like, les dejo mis redes sociales en la cajita de descripción por si quieren ir a seguirme y nos vemos la próxima semana. Bye!